...y tercer lugar en la Olimpiada Nacional 2017, el atleta paralímpico, por favor apóyelo... ...y 200 metros. ...y calificó al mundial, campeón mundial del handball sub-19 en Georgia. Primer lugar también en deportivos nacionales de la educación media en Morelia, así como nombramiento con basquetbol de Chilpancico en categoría infantil, campeonato estatal de clubes en Cuajin y Cuilapa, es delegado de la selección de México en Argentina. Sexto lugar se clasifica al mundial de bronce. Marisguel, sí. El entrenador de karate, no, profesor Ernesto Guzmán Hernández. Roberto Radilla Marván. Profesor de atletismo deportista. Plácido Sánchez Cotino, boxeador. En la ciudad y puerto de Acapulco. Toda su vida, toda su vida. Flores. En manos del señor gobernador del estado, recibe su medalla. A caballo, tres veces campeón en la suerte de Paso de la Muerte. Pati.